Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amaneceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompañe como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Y ya estamos preparados para recibir ahora en el escenario al Grupo de Música Empi, número 8090 de Carlos Pellegrini. Sus integrantes son Priscila Chalita, Maite Arcando, Elena Ferrero, Alan Acevedo, Santiago Arroyo y Ulises Acosta. Fuerte el aplauso para recibirlos. Y esta fiesta, esta noche que no termina este querer, creer, crear en la edición de sábado. Y obviamente que vamos a terminar, acuérdense, con un baile tropical para todos. Entonces, seguimos entonces en este querer, creer, crear. Vamos hermano, vamos hermano, abrazar en este tiempo de edad. Querer, creer, crear. 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 ¡Gracias! 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 Cada mañana es un revuho Y cada paso en la distancia Me hace embarcar ser la piel En cada línea de mi mano Te he guardado un pensamiento Eres el ángel de mi cuento Eres mil ganas Eres mil ganas Eres mil ganas de vivir Lejos de ti no se vive feliz Que con Ceti no me queda el amor, lejos de ti se me agranda esta pena Que con Ceti no se acaba la guerra, lejos de ti se me esconde la luna Y los inviernos son una locura, lejos de ti, lejos de ti Que con Ceti no se vive feliz, que con Ceti no me queda el amor, lejos de ti se me agranda esta pena Que con Ceti no se acaba la guerra, lejos de ti se me esconde la luna Y los inviernos son una locura, lejos de ti, lejos de ti Hola Hola Es casi imposible echarte al olvido Es por mi motivo, pues te necesito El día que pueda tomar más coraje Te llamo a tu casa para conversarte Dame alguna razón Yo te daré la mía Para ponernos de acuerdo y empezar Una nueva vida Dame alguna ilusión Yo te daré mis sueños Para ponernos de acuerdo y disfrutar De los buenos tiempos En todo momento Te encuentro en mis cosas En todos los ríos En todas las costas Tal vez por vergüenza O el paso del tiempo Que no se atreve A dar un video Dame alguna razón Yo te daré la mía Para ponernos de acuerdo y empezar Una nueva vida Una nueva vida Dame alguna ilusión Yo te daré mis sueños Para ponernos de acuerdo y disfrutar De los buenos tiempos Quisiera alcanzar lo que soñé Tu sombra y mi sombra otra vez Andando juntos por el mundo Quisiera alcanzar lo que soñé Tu sombra y mi sombra otra vez Tu sombra una vez Dame alguna razón Dame alguna razón Yo te daré la mía Para ponernos de acuerdo y empezar Una nueva vida Dame alguna ilusión Yo te daré mis sueños para ponernos de acuerdo y disfrutar de los buenos tiempos. Para ponernos de acuerdo y disfrutar de los buenos tiempos. Fuerte el aplauso. Gente que quiere creer que se puede crear. Gente que sueña, crea realidad. Gente que mueve, gente que ríe. Gente que llora, que sabe gritar. Gente que dice, susurra al oído. Que huela, que comparte el pan. La vida se juega, la vida se gana. La vida se vive, se puede crear. Vamos hermano, vamos hermana. Abrazame, es tiempo de dar. Querer, creer, crear. Querer, creer, crear. Querer, creer, crear. Querer, creer, crear. Querer, 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 crear. ¡Gracias! 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 Es nuestra casa, lugar en el mundo, la calle, la escuela, la estrella que está. Es territorio, la tierra abrazada y la vida que girando va. Es quiénes somos, lugar compartido, susurro y camino, mil formas de amar. Es nuestros hijos haciéndose nuevos, libres de la libertad. Es la memoria, la fiesta, los besos, montes y ríos, no sólo es el pan. Es existencia lo que conseguimos y lo que se nos dará. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video